Mi sueño me queda y ahora hay una calle de gente rotina que nace a un montón y se vino a esta tierra donde allá estaba peor Llega la alegría, antes de sobrar hay 22 que brinda cuando juega a Paraguay desde la otra cuadra, siempre oí cuando se pierde flores, un día a Paraguay que le molesta esa señora solera de su pie, formando un millón de ropa de las torturas, de la zona del sol hay tan bueno ante el río, sal cargando a Paraguay, eres general y sal a perder al cerrado y nos guiarán con la tela, con la mesa que es una brinda, bendito seré como el sol no vale, no fue desistado muchos vecinos se tuvieron descontados que la fruta, siempre oí cuando juega a Paraguay que la fruta, siempre oí cuando juega a Paraguay la fruta, siempre oí cuando juega a Paraguay isla con la fruta y se pesca al cerrar ¡con la fe, siempre oí cuando juega! porque la fruta, siempre oí cuando juega a Paraguay loco y la advise No hay fronteras que arrepenten a la gente Aunque se venga a ser lugares diferentes Que la cultura se une en el sur Al tanto el mundo que vivimos Que la cultura se une en el sur Al tanto el mundo que vivimos Al tanto el mundo que vivimos